Y compañeras legisladoras y legisladores, el artículo cuarto constitucional reconoce a toda persona el derecho a la protección de su salud. Se trata de una materia en la que la acción estatal no puede sustraerse de manera alguna y en ningún grado. De este derecho a la protección a la salud se derivan dos grandes obligaciones al Estado. Una de proporcionar la infraestructura suficiente y necesaria para poder salvaguardar este derecho, pero la infraestructura no puede moverse ni puede prestar un servicio sin el factor humano, el factor de los recursos humanos, los médicos y enfermeras que garanticen el acceso a la salud a todos los ciudadanos. Actualmente se gradúan alrededor de 12.300 médicos y 21.000 enfermeras al año. Sin embargo, todavía estamos por debajo del número de médicos y enfermeras que necesitamos en el país y solamente contamos con 0.6 médicos por cada mil habitantes, mientras que la Organización Mundial de la Salud establece que debe ser por lo menos uno por cada mil habitantes. Presidenta, en el inicio del cronómetro se establecieron tres minutos y de acuerdo al programa son cinco minutos. Nada más pediría que se me tome en cuenta que el cronómetro no se estableció de manera correcta. Adelante, diputado. Continúo con mi intervención. En este contexto, el derecho a la salud, pero también el derecho al trabajo, resulta preocupante que exista en nuestro Sistema Nacional de Salud problemas como el que vive hoy el médico dermatólogo Antonio Plasencia Gómez en el Estado de Yucatán. Sí, un caso particular, pero que cuando viola los derechos de los ciudadanos, como el derecho a la salud o el derecho de un solo ciudadano del derecho al trabajo, debe tomar importancia para esta asamblea y para esta permanente. Causa suspicacia. Que termina el contrato de trabajo de este médico y no se le renueva, argumentando problemas o insuficiencia presupuestal. Pero también coincide con la terminación de su contrato de este médico, que año con año se renovaba, coincide publicaciones de este médico, cuestionando de manera objetiva la vinculación de funcionarios del gobierno estatal, del Poder Ejecutivo, en áreas electorales y en situaciones cuestionadas por él, en su eminente derecho a la libertad de expresión. Y entonces tenemos aquí que se vulnera el derecho a la salud, el derecho al trabajo y el derecho a la libre expresión. Y no podemos permanecer sin darle importancia a este problema que pasa en Yucatán, pero que se está replicando en muchas partes del país. Es por esto que cuando vemos que en el 2015 el presupuesto de la salud para Yucatán se incrementa en cero pesos. Ningún punto porcentual se incrementa el presupuesto de la salud en Yucatán. Pero fíjense, el presupuesto a comunicación social se incrementa de manera sustancial. Más de 179.5 millones para comunicación social. Pero de acuerdo a la versión oficial, no hay recursos en el Estado para pagar el sueldo de un médico más en el Estado. 179 millones para el lucimiento de una persona. Y no hay el sueldo para pagar a una persona que preste un servicio a cientos, si no es que miles de personas en su derecho al acceso a la salud. Es por eso que hemos hecho esta propuesta de punto de acuerdo. En donde se señala y dice, se exhorta al gobernador del Estado de Yucatán a que realice las acciones necesarias en el ámbito de su competencia para salvaguardar los derechos laborales y de libertad de expresión del médico dermatólogo Antonio Plasencia Gómez. Verificando el uso correcto de los recursos que en materia de salud se encuentran presupuestados para el Estado a fin de que se renueve el contrato de este profesional de la salud para que continúe elaborando en el Centro Dermatológico de Yucatán. No dudamos que en vez de que se resuelva a favor de este médico, se utilicen los 179 millones que tienen en comunicación social para seguir vulnerando el derecho de este médico y el derecho al acceso a la salud de todos los ciudadanos en nuestro país. Pero sí, quise traer y quisimos traer el senador Daniel Ávila, la diputada Beatriz Zavala Peniche y el de La Voz, este tema que ojalá que dispongan, que se ponga cuando menos a discusión de esta Asamblea. Por eso, presidente, le pido que se dé el trámite como de urgente u obra resolución a esta propuesta. Muchas gracias. 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 Gracias.